La nave Odysseus está viva y está bien, pero apoyada de lado, sobre la Luna. Eso dijo hoy la compañía estadounidense que opera este módulo que el jueves se posó sobre nuestro satélite natural. Se cree que ODI, como le llaman a la nave, cayó sobre una de sus seis patas y entonces quedó reclinada sobre una roca. Por esa razón, aún no se han obtenido esas esperadísimas imágenes de la superficie lunar. De todos modos, el módulo pudo recargarse ya al 100% con energía solar.